Aquí tenemos el primer vuelo de Chris Wins En español Realizando su primer vuelo de inauguración en Boeing 737 Max 7 Max 8 A lo mejor esto va a ir solamente un pasajero Y el tercer plan Y el tercer plan Y el tercer plan Gracias por ver el video Gracias por ver el video